Muy buenas tardes, hoy viernes 27 de septiembre cuando el mundo celebra el Día del Turismo, el Día Mundial del Turismo, con un lema importantísimo, turismo y trabajo, un futuro mejor para todos. El Instituto de Turismo, a cargo de la compañera Shantania Nasha Campbell-Lewis, nos representa también a cargo de compañeros que dirigen promoción, que dirigen turismo sostenible, nos representan en distintos eventos y ferias donde hemos venido presentando a nuestra Nicaragua, siempre linda, segura, un país seguro para todos, y nuestro pueblo presentando ese carácter tan particular de nuestro pueblo que nos hace únicos y originales. Expo Ometepe, es nuestro patrimonio natural impresionante, nuestra isla con sus dos volcanes. Vamos a estar, vamos a estar ahí en estos próximos días, celebrando en grande esa bendición, ese tesoro que Dios da a nuestra Nicaragua. Hay actividades, como decíamos, en todo el país y sobre todo mucha preparación, mucha capacitación para fortalecernos todos, ofertando lo mejor de nosotros mismos. En primer lugar, nuestro carácter único y original, ese carácter, ese cariño con el que recibimos a todos los que nos visitan.